Buscamos talento, buscamos humor, buscamos ciencia. FameLab llega a España. FECID y British Council organizan la primera edición del principal certamen internacional de monólogos científicos. Si trabajas en ciencia, ingeniería o matemáticas y puedes hablar de lo que haces de una forma divertida y que todo el mundo te entienda, lo único que tienes que hacer es grabar un vídeo de 3 minutos y subirlo a www.famelab.es. Tienes hasta el 31 de enero de 2013 para hacerlo. Si consigues pasar la primera selección, recibirás una Masterclass y competirás en la final nacional. El ganador de esta fase será nuestro representante en la gran final internacional del Festival de Cheltenham en junio de 2013. Participa y únete al grupo de comunicadores científicos más ingenioso del mundo. FameLab, hablar de ciencia nunca fue tan divertido. Tienes más ingeniosas que han tomado su vida en cada uno de sus organismos. De hecho, la muerte mantiene su vida. Gracias. Gracias.